Hacemos otro y pues también vemos el tema de este sábado. Al final de cuentas siguen siendo ecuaciones, ¿verdad? O sea, siguen siendo ecuaciones. Estamos viendo sistema de ecuaciones, ¿se acuerdan? El primer tema que vimos fue el sistema de ecuaciones cuando ya teníamos dos ecuaciones con dos incógnitas y utilizamos un método que se llamaba el método de reducción. Les decía que hay un montón de métodos. Por lo menos yo conozco unos cinco o seis métodos ahí, pero ¿cómo se llama esto? Pero no los podemos ver todos, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a ver unos dos. Este es el que vimos, se llama de reducción. Para mí es el más rápido y el más sencillo. Aunque hay un método que es totalmente numérico. O sea, solo son números. ¿Qué se llama el método de Cramer? Se utiliza algo que se llaman determinantes y eso es lo que vimos el sábado pasado. Vamos a hacer uno hoy y ya después vemos el tema que toca hoy que es el sistema de tres. O sea, ya cuando tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Y el primer método que vamos a usar es exactamente el mismo método que utilizamos al principio con la de dos. Y de ahí vamos a ver también el de Cramer. Por lo menos estos dos métodos vamos a ver. Ya después, más adelante, pues ya van a ver ustedes reducción, sustitución. Pueden ver el de gráficas, pueden ver Gauss-Jordan. Entonces, pueden ver varios métodos, ¿verdad? Pero estos probablemente sean unos de los más sencillos, ¿verdad? Entonces, vamos ahí a compartir y vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a tener un sistema, ¿verdad? De dos por dos. O sea, vuelvo a tener el de 5X, ¿verdad? 5X menos 2Y, por ejemplo, va a ser igual a menos 2, ¿sí? Y tengo menos 3X, menos 3X, más 7, más 7Y, va a ser igual a menos 22, ¿sí? Bien, entonces, bueno, volvemos a tener ahí un sistema, ¿verdad? De dos ecuaciones, 1, 2, con dos incógnitas, que en este caso, pues, la X y la Y. Podríamos aplicarle el de reducción, ¿verdad? Y sacar la cuestión de ahí. Ahora bien, este método de Cramer, como les decía, no utiliza otra cosa más que los números. O sea, nos olvidamos un rato de las letras, ¿sí? Hacemos la operación y ya después le damos valores a las letras, ¿verdad? Ese es el método de Cramer, utilizar solo los números, ¿verdad? Ok. Les decía que utilizábamos una herramienta que se llama determinantes, ¿sí? Una determinante viene dado por la siguiente operación, ¿sí? O sea, si yo tengo aquí A, B y C y D, por ejemplo, ¿verdad? Agarro cuatro datos. Cuando yo los tengo así, entonces lo que hago es que multiplico cruzado. O sea, multiplico, o sea, esta determinante me saldría A por D, ¿verdad? Ahora, se coloca menos, solo que este menos, este menos que está acá, es de fórmula. Aparte son los menos que ya tienen los números, entonces hay que tener cuidado ahí. Y después, pues entonces, yo multiplico también, otra vez cruzado, sería C por D. Y eso es una determinante. El resultado que me salga de acá va a ser la determinante, ¿verdad? Entonces, eso es una determinante. Bien, ¿qué tengo que hacer con estos datos? Tengo que sacar tres determinantes. Tengo que sacar la determinante del sistema, ¿sí? O sea, de la, de toda la ecuación. Tengo que sacar la determinante de la X, ¿sí? Y tengo que sacar la determinante de la Y. Cuando yo ya saque esas tres determinantes, pues entonces yo ya voy a poder encontrar lo que son sus valores, ¿por qué? Porque el valor de X, simple y sencillamente, va a ser el valor de la determinante de X, ¿verdad? Valor de la determinante de X, dividido la determinante del sistema, ¿sí? Y la Y, pues va a ser lo mismo, ¿verdad? Va a ser igual a la determinante de Y, dividido la determinante del sistema, ¿ok? Entonces, esas serían las fórmulas que yo voy a usar. Ok. Encontremos primero la determinante del sistema. ¿Qué tengo que hacer con la determinante del sistema? Bueno, entonces voy a venir y voy a colocar, ya no vi si estaba grabando, perdón, porque sí. Ah, sí estoy grabando. Ok. Entonces voy a encontrar la determinante del sistema, ¿verdad? Va a ser muy sencillo. Lo que hago es que agarro los números de X y agarro los números de Y, con todo y sus signos, ¿verdad? Entonces, yo vengo y hago mi determinante, pongo las dos líneas estas y pongo mi determinante. En esta columna voy a poner las X y en esta columna voy a poner las Y. Entonces voy a poner primero las X. ¿Quién sería? Sería el 5 y sería el menos 3, ¿verdad? Después sería el 2 y el 7, ¿verdad? Entonces, colocaría aquí el 2. 2, por cierto, el 2 tiene menos, o sea que sería menos 2 y el 7 sería positivo. Ok. Y ahí ya tengo los valores para sacar mi determinante. Utilicemos la fórmula, ya sabemos que la determinante sería esto. Multiplico de forma cruzada, multiplico este con este. ¿Cuánto sería? Ah, bueno, pero multiplicamos con todo y signos, ¿verdad? Entonces sería más por más, sería más, y 5 por 7 serían 35. ¿Ok? Lo voy a poner en otro color solo para que vean ustedes. Menos, pero este menos, ¿sí? Este menos es el de la fórmula, es este de acá, ¿sí? Bueno, aparte es que ya saldría otro dato si yo multiplico estos de acá. Entonces, ahora vengo y multiplico este de acá con este de acá. Entonces, lo voy a poner en un paréntesis porque este signo menos le va a afectar. Entonces, sería menos por menos da más, ¿verdad? Y 3 por 2 me daría 6. Y entonces, ya puedo operar estos valores, miren. Muy sencillo. Tengo 35 y tengo un signo menos multiplicado por un signo más. Menos por más me daría menos y quedaría 6. ¿Y cuánto sería 35 menos 6? Me daría 29. Y ahí tengo mi primer valor, miren. No utilicé ninguna letra ni nada por el estilo. Entonces, mi determinante del sistema serían 29. Ok. Ahora que ya tengo la determinante del sistema, voy a encontrar la determinante de X. ¿Cómo voy a hacer para encontrar la determinante de X? Hago un paso muy sencillo, miren. Determinante de X. Vuelvo a hacer lo mismo. Va a ser igual. Abro mis llaves ahí. Y comienzo. ¿Qué tendría que hacer? Hacer lo mismo, ¿verdad? Colocar las X y colocar las Y. Pero no puedo hacer eso porque me saldría lo mismo. Entonces, voy a hacer algo. Como estoy encontrando la determinante de X, las X no las voy a colocar. Primero voy a colocar las Y. ¿Quiénes serían las Y? Sería el menos 2. Y sería el 7. ¿Ok? Profe, ¿y ahora qué hacemos entonces con las X? Es muy sencillo. Voy a agarrar estos terceros valores que no he utilizado, ¿verdad? Y los voy a poner en vez de las X, ¿sí? Entonces, voy a agarrar el menos 2, menos 2, y voy a agarrar el menos 22, menos 22. ¿Ok? Y ahora, que ya lo tengo así, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a utilizar esta fórmula de multiplicar cruzar. ¿Ok? Entonces, esto sería igual. Y comienzo. Miren, con todo y signos. Menos por este más, me daría menos. Y 2 por 7, serían 14. Entonces, me sale menos 14. Voy a ponerlo con otro color. Menos, y es porque este menos, es el signo de la fórmula. No es otra cosa. ¿Ok? Y entonces, ahora, paréntesis, y lo que me salga de multiplicar estos dos. Miren, menos por menos, me vuelve a dar más. Y 22 por 2, me saldría, ¿qué? 44. ¿Ok? Y vuelvo a operar. En este caso, serían menos 14. ¿Sí? Menos por más, me daría menos 44. ¿Ok? Y menos 14, menos 44, yo debo de recordar. Por ejemplo, aquí, ¿por qué se restaron los dos números? Muy sencillo. Porque el 35 tenía signo más, aunque no lo viera. Signos contrarios, se restan y se copia el del mayor. Pero signos iguales, se suman y se copia el mismo signo. Entonces, el 14 es negativo y el 44 es negativo. Entonces, me daría menos, porque se suman, pero se copia el mismo signo, y se suman 14 y 44, que en este caso sería menos 58. Y ya encontré mi segundo valor. Este sería la determinante de x. Y ahora me faltaría encontrar la determinante de y. ¿Qué tengo que hacer con la determinante de y? Hacer lo mismo que hice con la de x, miren. Solo que ahora, como es la y la que voy a encontrar, no coloco los valores de y. Pero sí empiezo colocando los valores de x. ¿Quiénes son los valores de x? Sería 5 y menos 3, ¿verdad? Solo voy a borrar esa línea que se me hizo ahí. Entonces, sería 5 y sería menos 3, ¿verdad? 5 y menos 3. Ahora no coloco las y, porque estoy encontrando la determinante de y. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo que hice con la de x. Voy a volver a agarrar estos datos y los voy a colocar. ¿Profe, le va a salir lo mismo? No, ahí van a ver que no. Entonces, agarro estos y los voy a colocar en vez de las y. Entonces, aquí me quedaría menos 2 y me quedaría menos 22. ¿Ok? Y comienzo la operación. ¿Ven? Sería más, este más del 5 con este, ¿verdad? Acordémonos que es multiplicar de forma cruzada. Entonces, sería más por menos, me daría menos y 5 por 22. Uy, chicas, sería, vamos a ver, 5 por 2, 10. Llevo 1, 5 por 2, 10. Y uno que llevaba 11. Entonces, sería menos 110. ¿Ok? Menos de la fórmula, ¿sí? Menos de la fórmula. Abro paréntesis. Y menos por menos, me da más, ¿verdad? Y 3 por 2 serían 6. ¿Verdad? ¿Ok? Y entonces, sería igual, ¿verdad chicos? Menos 110. Menos 110. Menos por más, sería menos. Y sería 6. ¿Ok? Y 110, miren, otra vez, 110 y 6, siguen siendo signos iguales. ¿Qué pasa con los signos iguales? Los signos iguales, sé cómo se llama esto, se suman y se copia el signo, perdón, el mismo signo. Entonces, sería menos, y 110 menos 6, me daría menos 116. Porque se suman, ¿verdad? ¿Ok? Y ahí están mis tres valores. La determinante de y. ¿Ok? Y ahora, pues solo sustituyo en las fórmulas, ¿verdad chicos? ¿Ok? Este sería igual, la determinante de x. ¿Quién es la determinante de x? Menos 58. Menos 58. Dividido la determinante del sistema. ¿Quién es la determinante del sistema? 29. ¿Ok? Y hago la operación. Así de fácil. x va a ser igual. Menos, menos, dividido el más del 29. Me da menos. Y 58 dividido 29. Me daría 2. ¿Ok? Y ahí ya encontré mi valor de x. Ahora vamos con el valor de y. ¿Cuánto sería el valor de y? Pues muy sencillo. La determinante de y, partido la determinante del sistema. ¿Quién es la determinante de y? Menos 116. Menos 116. ¿Ok? Dividido la determinante del sistema. ¿Quién es la determinante del sistema? 29. 29. Entonces, y sería igual, y vamos a ver, siempre, siempre hay que ver lo de los signos, ¿verdad? Menos, dividido este más, me lo volvería a dar menos. Y 116 dividido 29, pues es fácil, sería 4. Entonces, el valor de y sería menos 4. ¿Ok? Y ahí está. Ese sería el método por determinantes. Creo yo, creo yo, que es un poquito, un poquito más largo que el método de reducción o de eliminación. Lo único diferente es que aquí no se usan las letras, ¿verdad? No se usan las letras en ningún momento, sino solamente se utilizan los números que tengo acá. Ok. Este sería el tema de la semana pasada, mi estimado Mauricio. Ok. ¿Qué me tocaría a mí ver ahorita en este sábado? Bueno, me tocaría ver las ecuaciones de 3, cuando tengo 3 por 3, y las vamos a ver. Solo quisiera saber algo. Pregunto. Ay, perdón. ¿Hay alguna duda con respecto a este método? Solo con una pequeña duda que no lo entiendo mucho, fue la del determinante de x. Y la determinante de y. Lo único que tiene que hacer, póngase la determinante, mire pues, la determinante del sistema, ¿sí? Agarra estos 4, ¿sí? Los valores de x y los valores de y. Siempre en una determinante, en la primera columna se ponen los valores de x. Y en la segunda columna se ponen los valores de y. ¿Sí? Ok. Entonces, en la determinante del sistema, ¿sí? Se colocan las 4 que están acá. Ahora bien, cuando usted viene y está encontrando la determinante de x, lo único que hace es, ¿sí? Que no coloca la x. Aquí irían las x y aquí irían las y, ¿verdad? Pero entonces viene usted y como es la determinante de x, anula las x. O sea, no coloca las x. Y agarra estos valores que no se han tomado, ¿sí? Y los coloca en vez de la x. O sea, coloca el menos 2 y coloca el menos 22, ¿sí? Y cuando encuentra la determinante de y, hace lo mismo. Solo que hace lo mismo con la y. Viene y coloca siempre, ¿verdad? Aquí van las x y aquí van las y. Entonces, ahora viene y la que elimina es la y. O sea, quita las y y las x y las coloca, ¿verdad? 5 y menos 3. Y ahora, en vez de las y, vuelve nuevamente a tomar estos valores de acá y los coloca. Esa es la única diferencia. Cuando encuentre la x, quita las x y coloca estas. Cuando encuentre la determinante de y, quita las y y coloca estos de acá. Y cuando es la determinante general o la del sistema, pues agarra exactamente los valores de x y los valores de y. ¿Estamos, Mau? Sí, esa era mi duda. Bueno, gracias. Ok. Bueno, entonces, como les decía, pues este fue un pequeño ejemplo de lo de la semana pasada. Y ahora sí, pues nos podemos pasar a lo de esta semana. Como les decía, ¿qué era? Muy sencillo. Aquí tengo un sistema que normalmente le dicen de 2 por 2. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones, ¿verdad? Tengo esta de acá. Tengo esta de acá. Y también tengo dos incógnitas, que sería la x y sería la y. Ok. Ahora, lo que tengo que hacer, perdón. Lo que tengo que hacer, o lo que voy a ver, el tema que tengo que ver, es un sistema de 3 por 3. ¿Qué significa? Que voy a tener tres ecuaciones, ¿eh? Tres ecuaciones y también voy a tener tres incógnitas. ¿Qué significa eso? Que voy a tener a x probablemente, voy a tener a y y voy a tener a z. Si en dado caso ponemos otras letras, pues está lo mismo. Si pusiera las primeras, tendría a, tendría b y tendría c. Entonces voy a tener tres incógnitas. Esa es la diferencia. ¿Qué método vamos a empezar a ver? Muy sencillo. Vamos a empezar a ver el de, ¿cómo se llama esto? Vamos a empezar a ver el que vimos al principio también del de 2 por 2, que sería el de reducción o eliminación. ¿Ok? Entonces vamos a ver esos dos métodos, ¿verdad chicos? Son los dos métodos que vamos a, ¿cómo se llama esto? Son los dos métodos que nosotros normalmente vamos a utilizar. ¿Ok? Vamos a ver pues chicos, voy a, ¿cómo se llama esto? Vamos a buscar un ejemplo para que nosotros lo podamos resolver, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, aquí tengo el primer ejemplo. Voy a, vamos a ver, aquí me está, ahí estamos. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces voy a borrar acá. Y tengo el primer ejemplo. Que por ejemplo, vamos a ver, vamos a ponerlo en rojo. Y voy a hacer el primer ejemplo. ¿Ok? Entonces sería 2X, 2X más 6Y, más 6Y, más Z. Ah, por cierto, entonces por favor, si no hicieron la tarea del sábado pasado, ahora sí háganla por favor. De todos modos me la pueden entregar. Sí, ya está ahí explicado el método. De todos modos, yo siempre les dejo ahí un tutorial. También podrían haber visto el tutorial. Y el tutorial lo resuelve exactamente de la misma manera que yo. X más 2Y. ¿Ok? X más 2Y. Menos Z. ¿Sí? Va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Ok. Y ahora, como es 1 de 3 por 3. ¿Verdad chicos? Ahora tengo que tener una tercera ecuación también. Entonces sería 5X. 5X más 7Y. Más 7Y. Va a ser igual a menos 4Z. ¿Sí? Va a ser igual a 9. Ok. Aquí van a ver que lo que pasa es que se vuelve un poquito largo. Un poquito largo el problema. El problema. Pero por eso usamos el método de eliminación. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Muy sencillo. Muy, 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 muy sencillo. ¿Sí? Tengo que elegir. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en el método de eliminación lo que hago es elegir una de las letras? Y eliminar esa letra. Así como lo hacíamos en la de 2 por 2. ¿Sí? Las ecuaciones de 2 por 2. Ok. Eh, profe, pero ahora tengo 3. ¿Cómo le hago? Pues, de la misma manera. Ustedes eligen qué letra eliminar. Si ustedes quieren eliminar la X. Si ustedes quieren eliminar la Y. O si ustedes quieren eliminar la Z. ¿Sí? No importa. No importa qué letra quieran eliminar. Da lo mismo. Tiene que salir el mismo resultado. Pero ustedes tienen que elegir uno. Por favor, chicos, con los pasos ustedes van a ir viendo que se tiene que eliminar varias veces unas cuestiones. Entonces, por favor, no me vayan a cometer este error. Que en uno de los pasos eliminan, por ejemplo, eligen la Y. Eliminan en el primer paso Y, pero después en el tercer paso eliminan X. No. Si ustedes decidieron eliminar Y, en todos los pasos ustedes eliminan Y. Si ustedes decidieron eliminar Z, en todos los pasos eliminan Z. ¿Estamos? Ok. Entonces, vamos a elegir. Yo, vamos a ver. Yo elegiría la Z. ¿Sí? Creo que es la más fácil. Pero, ¿se acuerdan que ya les mostré que no importa si eliminan la X o si eliminan la Y, da exactamente lo mismo. Pero, mientras más fácil sea, pues mejor, ¿verdad? Pero, según yo, en mi mente está que la Z es la que más fácil se va a eliminar. Ok. Entonces, voy a elegir la Z. Primer paso ya hecho. Primer paso, elegir la letra que voy a eliminar. La Z, por ejemplo. Ok. Segundo paso. Tomar dos, dos de las tres ecuaciones. Profe, ¿y cuáles dos? No importa. No importa cuáles de las dos. Pueden tomar la primera con la segunda, la primera con la tercera, o la segunda con la tercera. No tiene importancia. Solo eligen dos de ellas. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles dos voy a elegir yo? Profe, pero usted siempre lo hace en orden. No, si quieren, no lo hago en orden. Para que ustedes vean. Voy a elegir la primera con la tercera. Para que ustedes no digan de que tiene un orden. Ok. Pero ya elegí dos. Y entonces, voy a utilizar el método de eliminación con esas dos. Entonces, voy a agarrar los X, más 6Y, más Z, va a ser igual a 7. Perdón. Vamos a ver. Va a ser igual a 7. ¿Verdad? Ok. Y voy a tener 5X. 6Y, más 7Y, menos 4Z. Va a ser igual a 9. Ok. Y voy a eliminar la Z. Está fácil eliminar la Z. ¿Por qué? Porque ya tienen números, números de hoyos, signos contrarios. Ya se dio que se restan. Este es 4 y este es 1. Está fácil. No hay que convertir los dos. Solo que convertir este a que se parezca a este es más que suficiente. Entonces, yo puedo venir y elegir multiplicar esta ecuación. ¿Se acuerdan? Por un número. Que en este caso sería el 4. Lo malo es que no solo tengo que multiplicar la Z, sino tengo que multiplicar toda la ecuación. Perdón, chicos. Entonces, vamos a multiplicar toda la ecuación por este 4. Entonces, sería 2X por 4, sería 8X. Más 6Y por 4, 6 por 4, sería 24. 4Y más Z por 4, sería 4Z. Va a ser igual. Y 7 por 4, sería 28. ¿Ok? Y la otra ecuación, pues sigue igual porque no la modifiqué en nada. 5X más 7Y menos 4Z va a ser igual a 9. ¿Ok? Y ahora hago la sumatoria que normalmente hago con este método. Perdón, chicos. Permítanme. Solo... Ok. No, démosle, démosle. Ok. Estos dos, ¿cómo son los signos? Iguales. Se suman y se copia el mismo signo. Entonces, me daría 13X. Y después agarro estos dos. ¿Cómo son los signos de estos dos? Son iguales. Entonces, también se suman y se copia el mismo signo. Sería más. Y 24 más 7, ¿serían qué? 31. 31Y. Y 4 más 4 menos 4, tienen signos contrarios. Se restan y se copia el del mayor. Pero 4 menos 4, me daría 0. ¿Verdad? Me daría 0. Y entonces, se eliminaría. Va a ser igual. 28 y 9. También tienen signos iguales. Se suman y se copia el mismo signo. 28 más 9 serían 37. Ok. Primer paso completado. Segundo paso completado. Y almacenan esta ecuación. Miren. La dejan ahí por un rato. Me va a servir después. Ok. Ahora, tercer paso. ¿Cuál sería el tercer paso? Agarrar la que no tomamos. Que sería esta de acá. ¿Sí? Y a X. Más 2Y. Menos Z. Va a ser igual a 1. Ok. ¿Y con quién la vamos a agarrar? Con cualquiera de las otras dos que ya habíamos tomado. ¿Sí? Profe, ¿y cuál de esas dos? La que sea. Eso es lo bueno de este método. Que no importa. No tiene importancia. No afecta en nada. Si ustedes en algún momento eligen una o eligen la otra. Tal vez lo que vaya a pasar, ¿verdad chicos? Es probable que se haga tal vez más fácil o se haga un poquito más difícil. Ok. Elijamos con cuál de las dos lo voy a utilizar. Yo pensaría que es más fácil con la primera. Hasta ni siquiera necesito cambiarle nada. De una vez se eliminaría. Mientras que con la de abajo sí necesitaría cambiar algo y eliminarla. Ok. Voy a tomar la primera. Entonces sería 2X. Más 6Y. Ok. Más Z. Va a ser igual a 7. Miren. Ya no se tiene que modificar nada. Miren. Profe, ¿por qué? Porque ya menos Z más Z me da 0. Se dan cuenta cómo va viendo uno. Que es más fácil. Si lo hubiera hecho por el otro también hubiera salido. Pero probablemente hubiera sido un poco más difícil. ¿Verdad? Ok. Esta vez no voy a multiplicar por nadie. Porque no es necesario. Ya se van a eliminar. Y si aquí eliminé Z. Recuerden aquí tengo que eliminar Z también. Entonces sería estos dos. Signos iguales. Se suman y se copia el mismo signo. Me daría 3X. ¿Sí? Ok. Y ahora vamos con estos dos. ¿Cómo son los signos de estos dos? También son iguales. Entonces sería más. ¿Verdad jóvenes? También sería más. Y signos iguales se suman. ¿Verdad? Se suman los dos números y se copia el mismo signo. Entonces sería 6 más 2. Me daría 8Y. Y ahora vamos con las Z. Signos contrarios. Se restan y se copia el del mayor. Pero en este caso. ¿Qué número está aquí aunque no lo vea? Y acá aunque no lo vea. Está el 1. Entonces 1 menos 1. Me da 0. Entonces vuelvo a eliminar la Z. Y me quedaría igual. Y estos dos son signos iguales. Se suman y se copia el mismo signo. Entonces me daría 8. ¿Ok? Y ahora tengo otra ecuación. ¿Miren? Ahora bien. Cuarto paso. ¿Miren? Me quedaron dos ecuaciones. ¿Ok? Ahora ¿Qué voy a hacer? Muy fácil. Voy a tomar esas dos ecuaciones. ¿Verdad chicos? Y ahora voy a resolver esas dos ecuaciones. Por el mismo método. Miren. Entonces voy a tener. 13x. ¿Sí? Más 31y. Ser igual a 37. Y voy a tener. 13x. Más 8y. 8y. Va a ser igual a 8. ¿Ok? Profe. Pero ahora ya no tenemos la Z. ¿No? Ahora elegimos nuevamente. ¿Cuál voy a eliminar? Si voy a eliminar la X. O voy a eliminar la Y. Profe. ¿Cuál será la más fácil? Hoy sí. Creo que las dos están al mismo nivel. No hay ninguna que sea más fácil que la otra. Wow. Este. Uy chica. ¿Cuál elegimos entonces? Yo creería que cualquiera. O sea cualquiera está perfecto. Porque de todos modos creo que se van a complicar. Ok. Vamos a elegir la X. O yo mejor dicho. Yo voy a elegir la X. Profe. ¿Y cómo va a convertir el 13 en 3? ¿O el 13 en 13? No se puede. ¿Verdad chicos? Entonces vamos a usar una de las herramientas que utilizamos la última vez. ¿Cuál es? Muy sencillo. Multiplicarlo al revés. El 13 lo multiplico por el 3. Y el 3 lo multiplico por el 13. Solo que hay un pequeño detalle. Los dos tienen el mismo signo. Entonces uno de ellos tiene que cambiar. Recordemos que para que se resten y se anulen. Tiene que ser con signos contrarios. Profe. ¿Y a cuál le ponemos el signo menos? Pues realmente vuelvo a insistir. El método es tan versátil. Y me permite hacer tantas cosas que no importa. Si le pongo el negativo al 3. O le pongo el negativo al 13. Probemos ponérselo al 3. Vamos a ver. Le voy a poner el negativo al 3. Para que cambie el signo. ¿Sí? Ok. Ahora multiplico. ¿Se acuerdan? Que si yo voy a multiplicar. Voy a multiplicar todas. Todas. Todos los datos. De las ecuaciones. ¿Ok? Entonces empezamos. Y con todo y signos. Miren. Menos por este más. Va a ser menos. Y 3 por 13. Si no estoy mal. Me da 39. 39. X. Y seguimos. Menos por este más. Va a ser menos. Y 3 por 31. Pues sería. Vamos a ver. 3 por 1. 3. Y 3 por 3. 9. Entonces sería. 93. Y. Y después. Sería. Menos. Por más. Me daría menos. Y 3 por 37. Vamos a ver cuánto me da. 3 por 7. Sería 21. 1. Llevo 2. 3 por 3. 9. Y 2 que llevo. Serían 11. Wow. Entonces 3 por 37. Me daría. 111. ¿Ok? Y ahora. Hago la de abajo. Ya sabemos. 13 por 3. Es fácil. Me vuelve a dar. 39. Que era lo que queríamos. ¿Verdad? Ok. Sería. Más por más. También me da más. Y vamos a ver cuánto me da. 8 por 13. Sería. Vamos a ver. 8 por 3. Serían 24. 4. Y también llevo 2. ¿Verdad? 8 por 1. Me da 8. Y 2 que llevaba. 10. Entonces sería. 104. 104. De Y. Va a ser igual. Y multiplico 13 por 8. Pero 13 por 8. Ya lo volví. Ya lo hice una vez. ¿Cuánto da? 104. Entonces aquí me daría. 104. ¿Verdad? Nuevamente. Ok. Díganme ustedes. Si me equivoqué. Tal vez. No, ¿verdad? No. Creo que no. Ok. Y entonces ya después pues hago la sumatoria que normalmente hago. Ok. Miren. Menos 39 más 39. Pues pasa lo que quise hacer. Que era eliminar la X. Ahora vamos con la Y. Signos contrarios. Se restan. Y se copia el signo del mayor. ¿Quién es mayor? 104. Por lo tanto va a salir positivo. Y ¿Cuánto sale? 93 y 104. Restándolos. ¿Cuánto me queda? No sé si es 7. Creo que queda 11. 11 Y. ¿Verdad chicos? Así es. No. A 104 quitémosle 93. Cabal. Me quedan 11. Esto va a ser igual. ¿Sí? Esto va a ser igual a 111. Ah bueno. Son menos 111 más 104. Signos contrarios. Se restan. Y se copia el del mayor. ¿Quién es mayor? 111. Entonces va a salir negativo. Miren. Negativo. Y a 111 le quito 104. ¿Cuánto sale chicos? Sale 7. Ok. Entonces me sale menos 7. Wow. Me salió un dato algo raro. Pero de plano. No hay. No hay de otro. Entonces ya puedo despejar Y. Miren. Y ¿Qué está haciendo? Está multiplicando. Pasaría del otro lado a dividir. Entonces Y sería igual. ¿Sí? A menos 7 partido 11. Bien. De todos modos. Menos dividido más. Me sigue dando menos. Entonces ya puedo encontrar este valor. ¿Cuánto vale Y? Vale menos 7 onceavos. Ok. Está un poquito largo. Y ahora hay que encontrar. Si ya encontré el valor de Y. Tengo que encontrar el valor de X. Y tengo que encontrar el valor de Z. ¿Sí? ¿Cómo hago yo? Para encontrar el valor de X. Y el valor de Z. Muy sencillo. Muy, muy, muy sencillo. ¿Ok? Pero voy a tener que borrar. Voy a tener que borrar. Porque ya no me cabe en la pizarra. Voy a tener que borrar el inicio. Bien. Tengo que borrar el inicio. Y vamos a tener que trabajar ahí el final. ¿Ok? Vamos a borrar acá. Ok. Y entonces ahora vengo. Y tomo. Ah, bueno. No tendría que haber borrado. Ah, bueno. Pero aquí las tengo. Aquí tengo esta al toso. Tengo que agarrar. ¿Sí? Cualquiera. Cualquiera de estas dos ecuaciones. Que son las que había encontrado. ¿Se acuerdan? Cualquiera. Profe. ¿Cuál agarro? Cualquiera. No importa. Da la misma respuesta. Entonces lo que yo voy a hacer. Es que voy a agarrar esta de acá. ¿Viene? Voy a agarrar la segunda. Profe. Es que usted ya sabe cuál es la respuesta al nombre. Da lo mismo. Si agarran la otra. Tiene que salir el mismo resultado. ¿Ok? Entonces agarran una de estas. En este caso yo voy a tomar la 3X. ¿Sí? Más 8Y. Va a ser igual a 8. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer? Muy sencillo. Voy a agarrar este valor de Y. Y lo voy a sustituir. En vez de colocar Y. Voy a colocar este valor. Entonces sería. 3X. ¿Sí? Más. ¿Qué está haciendo el 8 con la Y? Aunque no lo veamos. Multiplicándose. Entonces sería 8. Paréntesis. Que denota multiplicación. Menos 7 onceavos. 7 onceavos. Va a ser igual a 8. Y comienzo a operar. ¿Bien? Entonces sería. 3X. ¿Sí? Más. No. Miren. No queda más. Estaba yo ahí equivocando. Muy sencillo. Comienzo la multiplicación. ¿Recuerdan cómo se multiplican? Numerador con numerador. Y denominador con denominador. Pero el 8 no tiene denominador. Bien. Ahí está. Aunque no lo vea. Es el 1. ¿Sí? Entonces comienzo por los signos. Sería más por menos. Me daría menos. ¿Verdad chicos? Y 8 por 7. Serían 56. Dividido. 1 por 11. Dividido en 11. Y eso va a ser igual. A 8. ¿Ok? Y comienzo a despejar. La X. ¿Qué está haciendo? Menos 56 onceavos de este lado. Restando. Pasaría del otro lado. A sumar. Entonces me quedaría. 3X. Va a ser igual. A 8. Como aquí está restando. Vas a sumar. Más. 56. 11. ¿Ok? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se operan las fracciones? Tienen que acordarse cómo se operan las fracciones. ¿Ok? Entonces acá. Pues hay que sacar el MCM. Pero aquí está fácil. Porque aquí. Que no lo vea hasta el 1. ¿Verdad? Entonces entre 11 y 1. Pues ahí. Ese tip ya se los di. Hace bastante tiempo. Pero cuando hay un número. Cuando hay dos números. Y uno de ellos es el 1. El MCM es el más grande. Si no hay que sacar la tablita. Entonces en este caso. Sería el 11. Y recordemos lo que hacíamos. Tenemos que venir. Agarrar el MCM. Dividirlo con el de abajo. Y el resultado. Multiplicarlo. Por el de arriba. ¿Ok? Entonces vamos con la primera. Sería 11 dividido 1. 11 por 8. Serían 88. 88. Más 11 dividido 11. Me da 1. Por 56. Sería 56. Entonces me quedaría. 3X. Sería igual. A 88 más 56. ¿Cuánto sería 88 más 56 chicos? 88 más 56. Serían 144. 144. 144. Dividido. 11. ¿Será que se puede dividir eso? Probemos. Vamos a ver. 144 dividido 11. No, no se puede. ¿Ok? Entonces. Por último. Despejamos. Miren. ¿Qué está haciendo el 3 con la X? Se está multiplicando. Pasa a dividir. Entonces me quedaría. 144. Dividido 11. 144 onceavos. Y todo eso dividido. Porque este 3 pasa a dividir a todo este dato. Entonces sería dividido 3. Profe. ¿Y ahí cómo hago? ¿Se acuerdan? Que también vimos la ley de los extremos y los medios. Profe. Pero ahí solo hay 3 datos. No, porque recordemos que a este 3 le podemos agregar el 1 que está, que está, ¿cómo se llama esto? Que está, que está dividiendo. Entonces sería extremo con extremo y medio con medio. ¿Cuánto me daría eso? Sería 144 por 1. Sería 144. Dividido 3 por 11. Serían 33. No creo que 144 dividido 33 se pueda. Pero probemos 144 dividido 3. Ah, miren, sí se puede. Perdón, 33. Yo puse 3, ¿verdad? Es 33. Entonces no se puede. Pero ¿será que se podrá reducir? Yo pienso que sí. 33 tiene tercera parte, que es 11. Y 144 tiene tercera, que sería 48. Miren, entonces sí se puede reducir. No se puede dividir, pero sí se puede reducir. Entonces me quedaría que X va a ser igual, la tercera parte del 144 es 48. Y la tercera parte del 33 sería 11. Entonces mi resultado sería que X va a valer 48 onceavos. Miren, ya encontramos dos de los tres valores. Ahora encontremos el último. Este está largo, ¿verdad chicos? Por eso se utiliza el método de eliminación, porque si no saldría más grande todavía. Ok, voy a borrar acá. Y ahora ya tengo el valor. Ya tengo el valor de Y y ya tengo el valor de Z. No, de Z no, de X. Tengo el valor de X y tengo el valor de Y. ¿Cuál es el que me haría falta? Me haría falta el valor de Z. Pues ahora voy a encontrar el valor de Z. ¿Qué hago para encontrar el valor de Z? Es muy sencillo. Tomo cualquiera de estas tres, de las originales, de estas tres originales. ¿Sí? Cualquiera, no tiene importancia, da lo mismo. Dios, vamos a ver cuál voy a elegir yo, tal vez esta. La segunda. ¿Ok? Entonces sería X más 2Y, menos Z, va a ser igual a menos 1. ¿Ok? ¿Y qué tengo que hacer? Muy fácil. Sustituir nuevamente. Donde encuentre las X, donde encuentre la X, voy a poner el valor de X. Y donde encuentre Y, voy a poner el valor de Y. ¿Ok? Entonces aquí está solo la X, entonces aquí sería 48, 48 onceavos. Más, ¿verdad chicos? Más sería 2 multiplicado por Y. Yo ya tengo el valor de Y. ¿Quién es el valor de Y? Sería menos 7 onceavos, menos 7 onceavos. ¿Ok? Va a ser menos, perdón, menos Z, va a ser igual a menos 1. ¿Ven? ¿Ok? Creo que va a quedar fácil aquí. ¿Qué hago? 48 onceavos, pues sigue siendo 48 onceavos. ¿Verdad? 48 onceavos, y multiplico ese 2. Recordemos que ese 2, aunque no lo vea, tiene un denominador 1. Entonces aquí sería más por menos, sería menos, 2 por 7, serían 11. Claro, 11, ¿verdad? Pucha, que ya estoy yo alucinando ahí un poquito. Ok, sería 2 por 7, serían 14. 1 por 11, dividido, 1 por 11, serían 11, ¿verdad? Menos Z, va a ser igual a menos 1. Ok, y despejo, miren, ¿qué está haciendo el 48 onceavos con la Z? Pues está sumando, porque aquí aunque no lo vea, tengo signo más. ¿Y qué está haciendo el 14 onceavos? Está restando, porque aquí tiene su signo menos. Entonces pasan del otro lado con todo lo contrario. Entonces me quedaría menos Z, va a ser igual a menos 1, ¿sí? Más 48, pasa a ser menos 48 onceavos, ¿verdad? Pasa a restar. Y menos 14 onceavos, pasa a sumar. Más 14 onceavos. ¿Y aquí qué me toca hacer? Muy sencillo, miren. Muy, muy sencillo. Bueno, pero aquí puedo hacer algo, miren. Esta Z tiene negativo, esta Z no tiene que quedar negativo. Entonces, al cambiarle a esta Z este signo, podríamos cambiarle los signos a todos de este lado también, miren. Ok, entonces podríamos dejarlo como Z positivo, ¿verdad? Para cambiarle el signo a todos, el menos 1 pasa como 1, el menos 48 pasa a ser más 48 onceavos. Ok, profe, ¿y se puede hacer eso? Sí, si le aplican los signos a un lado, le pueden aplicar los signos al otro y no modifican nada. Ok, más, no, menos, perdón, porque este está más, pasa a menos 14 onceavos. Ok, y ahora ya puedo venir y hacer lo del MCM. Profe, pero el 1 no tiene. Bien, tiene, tiene. Lo que pasa es que no lo vemos. Tería el 1. Entonces, ya les di de tip que si tengo números y tengo un 1, pues el que va a ser es el más grande. Y en este caso es el mismo, miren. Sería otra vez once. Y entonces voy con cada uno de ellos, ¿vale? Agrego este 1. Entonces sería once dividido uno, me daría once por uno, sería once. Más, ¿verdad? Que sigue más acá. Once dividido once, me da uno por cuarenta y ocho, sería cuarenta y ocho. Más, ¿verdad? Once dividido once. No, no es más. ¿Cómo que más? Es menos. No me había dado cuenta ahí. Uy, se me fue un manual. No importa. Lo volvemos a colocar. Aquí sería cuarenta y ocho. Y aquí sería menos, ¿verdad? Once dividido once, me da uno. Por catorce, me da catorce. ¿Ok? Y ahora entonces, z sería igual. Y yo pero, ¿se acuerdan? Primero estos dos. ¿Cómo son los signos? Iguales. Se suman y se copia el mismo signo. Cuarenta y ocho más once me daría cincuenta y nueve positivo. Y cincuenta y nueve ya se hace con catorce. ¿Cómo son los signos de cincuenta y nueve y catorce? Son contrarios, se restan y se copia el del mayor. ¿Quién es mayor? Cincuenta y nueve. A cincuenta y nueve quitémosle catorce. ¿Cuánto me quedaría? Serían cuarenta y cinco. ¿Ven? Cuarenta y cinco. Onceavos. ¿Se puede reducir cuarenta y cinco onceavos? ¿Y una mitad? ¿No? ¿Tercera? ¿No? ¿Cuarta? ¿No? No. No se puede. No se puede reducir. Y ahí está. Encuentro mi valor de z. Entonces encuentro los tres valores. Encuentro el valor de x, el valor de y y el valor de z. Yo creo que este ejemplo sí salió un poco difícil. Pero vamos a buscar uno un poco más fácil. De tres por tres. Vamos a buscar, pienso yo, uno más fácil. Vamos a ver. Ok. Y vamos a hacer ahí uno más sencillo. Ok. Pero este sería el de ecuaciones de tres por tres. Profe, y ese es el más grande, ¿no? Hay sistemas de ecuaciones de cuatro por cuatro, de cinco por cinco, de seis por seis. Y son grandísimos. Entonces, por eso se usa el método de eliminación, porque es un poco más corto, ¿verdad? Aunque creo que el de Gauss, el de Gauss, Jordan, también ayuda mucho, ¿ok? Vamos a hacer otro. Tenemos todavía tiempo. Ah, no, ya se nos va a acabar el tiempo acá. Son dos minutos con veintitrés. Entonces, voy a hacer algo, chicos. Voy a hacer algo muy sencillo. Por favor. Voy a cerrar esta sesión, ¿sí? Y nos conectamos a la siguiente. Todas nos, todavía tenemos casi una hora de clases más. Entonces, voy a cerrar aquí para que no se nos corte a la mitad este ejemplo, ¿sí? Ok. Entonces, cierro y empezamos con el otro, chicos. Gracias. Gracias.